Conocente, defiéndeme, pues Cristo está en mí, y siempre quererte sonreír. Conocente, defiéndeme, recuerda Jesús, la imagen y semejanza de Jesús. Tú que vives sin vivir y que también sepas por qué pareces tan importante a los demás. Deja de sufrir, equivocada estás, mira la cruz y cuéntatela más. Conocente, defiéndeme, pues Cristo está en mí, y siempre quererte sonreír. Conocente, defiéndeme, recuerda Jesús, la imagen y semejanza de Jesús. Conocente, defiéndeme, pues Cristo está en mí, y siempre quererte sonreír. Conocente, defiéndeme, recuerda Jesús, la imagen y semejanza de Jesús. Conocente, defiéndeme, pues Cristo está en mí, y siempre quererte sonreír. Puede ensuciar, y madre a tu lado quiere ir, y siempre quererte sonreír, para que puedas vivir con fe, más de amor y con ganas de sentir, así que tú no te sabes, compensado serán, debes amarte a ti como a los demás. Yo sé que haces, puede parecer que no hay nadie de este mundo que te pueda comprender, pero bueno, caro así, se quiere aceptar, porque si sigues a Jesús, no lo vas a sostener. Yo, yo, ahora todos conmigo, ajá. Conocente, defiéndeme, pues Cristo está en mí, y siempre quererte sonreír. Conocente, defiéndeme, recuerda Jesús, la imagen y semejanza de Jesús. Conocente, defiéndeme, pues Cristo está en mí, y siempre quererte sonreír. Conocente, defiéndeme, recuerda Jesús, la imagen y semejanza de Jesús. Conocente, defiéndeme, recuerda Jesús, la imagen y el mar, y siempre quererte sonrece heridas. Yo, yo, ajá.